hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube bienvenidos a facebook a instagram a todas las redes sociales donde está lo dijo junior muñiz hoy vamos a hablar de un evento de asignación de millones de dólares de la agencia federal para el manejo de emergencias efema para rehabilitar carreteras que se vieron afectadas tanto por los huracanes irma y maría como por los temblores del 2020 la agencia federal para el manejo de emergencias asignó cerca de 299 millones de dólares al departamento de transportación de obras públicas para reparar daños y optimizar carreteras y puentes estatales junto con el gobierno de puerto rico estamos comprometidos en ayudar a reparar modernizar y reforzar la seguridad de la red de carreteras del país cada proyecto que recibe una obligación de fondos de nuestra agencia nos acerca más a esa meta indicó el coordinador federal de recuperación de desastres de fema jose vaquero en comunicación escrita explicó que incluye cerca de 92 millones de dólares durante el 2021 que ya fueron aprobados para atender la infraestructura vial en cerca de 30 municipios las asignaciones representan proyectos de obra permanente en los municipios en infraestructura vial en esos 30 municipios las asignaciones están cerca de 200 áreas con daños en carreteras y puentes alrededor de toda la isla un renglón que atiende la seguridad de las carreteras es el reemplazo e instalación de miles de rótulos que fueron afectados por el huracán maría a estos efectos la agencia destinó sobre 28 millones de dólares para un proyecto que contempla reemplazar rótulos en 238 carreteras trabajo que se extiende a lo largo de 496 millas desde san juan hasta aguadilla entre tanto obras públicas informó que ha removido sobre 300 rótulos y puentes y postes mientras que la instalación de letreros y placas sobrepasa las 3000 unidades próximamente comenzará la colocación de rótulos en las regiones de ponce y guayama a medida que continúa la fabricación de rótulos para la región de humacao la elaboración de estos sistemas de señalización representa un impacto positivo al sector de la manufactura que ya forma parte de ellos que son fabricados por contratistas en humacao en guayama en mayagüez y en ponce además se asigna sobre 3.5 millones de dólares para reparar varias carreteras en la zona central de la isla esta obligación incluye 1.8 millones de dólares para rehabilitar tres segmentos de la pr 612 de utuado incluido un puente de tres tramos que sirve de vía principal para los residentes del barrio don alonso y caonillas abajo en mutuado también incluye 1.6 millones de dólares para reparar nueve segmentos de la pr 531 en ayuya por su parte el líder comunitario y presidente de cosa o francisco tito valentín soto dijo que estas adjudicaciones no sólo ayudarán a las comunidades de los barrios don alonso y caonillas abajo en mutuado sino que ayudarán a la economía de ese pueblo de la montaña esto es efe radio lo dijo yunior muñiz con el auspicio de café bakery en yaubo 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yaubo stadium en yaubo 8 5 6 22 15 mm auto service en yaubo 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yaubo 7 87 9 13 0 0 0 0 0